Amigos, un saludo a todos y bienvenidos a otra edición más del Skycast. Esta vez con nosotros un hombre que algunos ya deben reconocer, ya han escuchado su voz en este stream, al menos, pero esta vez es momento de conocerle el rostro para muchos. Él es Pablo Montero. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estamos? Un saludo para ti. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? Vaya luz. ¿Qué tal Sky? Gracias por tenerme por acá. Un gusto, de verdad. Qué chido, ¿eh? Qué bueno que andes por acá. Mucha gente lo ubica como el hombre que de pronto amenaza con echarnos de todo el rollo del Mobile Royale y esas ondas. Te conocemos de ese aspecto, pero también eres un hombre que participa en esports, que anda ahí metido en esports desde hace mucho tiempo. Pues sí, no sé qué tanto más que tú, pero sí, también llevo ya un ratito. Pues vaya, ¿no? Me ha tocado vivir cada cosa, la verdad. Tú sabrás, ¿no? Pero pues nada, así toca y pues muy interesado en poder compartir con ese y con tu audiencia. La verdad, muchas gracias por tener por acá. Pero, ¿qué es lo que andas haciendo en esports? O sea, yo te ubicaba, o sea, generalmente por lo de Twitch, por ahí te conocimos. O sea, de pronto llegó un mail y decía, Pablo Montero. Dije, no, contratan al cantante, güey, qué pedo. Y no, o sea, resultó que era tu homónimo. Ahí te ubiqué primero y ya después me fui enterando, por fotos que he visto y por las cosas que nos has platicado, que andas metido en esports. ¿Desde hace cuánto andas en ese rollo y a qué es a lo que le mueves? Bueno, yo en realidad estoy más que nada como en producción de eventos y empecé a hacer producción de eventos desde como 2013, finales de 2012. Yo soy de Veracruz, México, en el puerto de Veracruz. Entonces, antes yo tocaba en bandas, me gustaba estar involucrado en la zona de música en el puerto de Veracruz. Entonces, como no había mucho de los géneros de música que a mí me gustaban, como alternativo, vallano, indie rock en esa época, y llevo hip hop, empecé a hacer eventos para eso, ¿no? Para que hubiera oportunidades para tener este tipo de actos musicales. Y de ahí ya en 2015 fue que empecé a hacer torneos de videojuegos, principalmente de Smash Bros. Y llevé esa experiencia de eventos musicales a torneos y empecé a hacer eventos desde entonces. Llevo cinco años ya, casi seis, ¿no? Con 20, 21. O sea, todo a nivel local. O sea, empezaste como que a nivel local, te gustaba la música, dijiste, nadie está haciendo rolas, nadie está haciendo conciertos, algún evento, alguna cosa, un toquín. Sí, sí. Y no había muchas bandas de eso en Veracruz. Entonces, yo tenía una banda de eso. Empezamos a buscar lugares de, oigan, un bar, algún tipo de, no sé, salón de eventos, alguna fiesta, no quieren, o sea, ocupan un acto musical o quieren hacer algún evento. Y vaya, básicamente era ir a algún lugar, esperaba que nos dijeran que sí. Y pues ya nosotros ir y juntar gente o invitar a otras bandas e intentar llenar el lugar para que, pues, se generara dinero para el establecimiento y nos dieran chance de seguir haciendo tocarlas. Pero sí, o sea, ¿sí llegaste a sacar barro de eso? O sea, ¿sí cobraban los toquines y todo eso? ¿O cómo era la movida? Muy poquito. Muy poquito. O sea, por amor a la arte, más que nada, yo tenía una banda. Y, o sea, pues, sí vi eso. Vi que, o sea, oye, no hay más bandas que, normalmente es bandas como en la que estoy yo ahorita que toquen ese tipo de música. Y, bueno, si no hay, mínimo vamos a representar y intentemos como que sacar la casta. Y creo que después de eso, ahí poco a poco empezó a salir más gente con ese interés y se empezó a crear una comunidad o ya una escena un poco más, pues, diversa, ¿no? De géneros musicales en Veracruz y eso estuvo chido. Casi nunca le ganamos, era más como vas a la guerra de bandas y tal vez te dan un premio o te graban un EP o te graban un demo. Y en los toquines tal vez ya mucha gente, tal vez debazcabas un poquito, pero vaya, nunca, es como esports, ¿no? Nunca sacabas como que el positivo, ¿no? Siempre se lleva un poco en rejito o oír tablas. Fíjate que eso lo he ido descubriendo de a poquito aquí. Entre que el podcast y entre que haces otras cosas, o sea, entre que haces cotorreando con la raza, de pronto te das cuenta que todos pasan por lo mismo. O sea, las cosas en las que yo me quejaba de esports, así de que no mames, es que este pedo no es así, no es así, y salía algún rollo de esos. Y viene gente de la música, viene gente de otros lados de la tele y, pues, esencialmente es lo mismo. O sea, como que en todos lados se dan las mismas trabas, en todos lados son los mismos problemas. O como que en general la gente cuando va a buscar algún sueño, o sea, sea la música, sea el teatro, sea el cine, sea el gaming, siempre está muy cabrón. O sea, como que uno piensa que solamente es lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, como Gamers pasa mucho que vemos y dices, ah, el cine, no, pues ahí ya lo tienen todo, eso ya es mainstream, ya es fácil. Y no es fácil, o sea, cualquiera, cuando estuve en Lo Be It Me conocí un montón de gente que trabaja de actores y me decían lo mismo, ¿no? Pues es que yo me tengo que hacer de que tres obras de teatro y cinco producciones para más o menos sacarle. Y empiezas a escuchar que son las mismas tranzas y son los mismos rollos en todos lados. Entonces yo creo que sí, o sea, cuando empezabas con la música, como que eso era tu sueño, ¿no? Me imagino, o sea, eso es lo que querías hacer y de pronto, o sea, ¿qué es lo que te empujó más hacia el lado de gaming? Bueno, no quiero decir que fue como un sueño, yo quería hacer como que rockstar o algo así. Yo más que nada, pues quería como que juntarme con gente afín, o que tuviera ese mismo interés en lo que a yo gustaba en ese entonces. Pero obviamente, pues sí me interesaba levantar y sí, levantamos en algún momento, grabamos, íbamos a tocar, no sé, fuera de Veracruz, cosas así, estuvo chido, ¿no? Más que nada fue que yo me iba a mudar en ese entonces. Pues yo vivía en el puerto de Veracruz, terminé la prepa y me fui a Jalapa, que no está tan lejos, pero vaya, iba a ser una dinámica diferente. Entonces, pues me fui a estudiar allá, la banda que tenía se paró. Yo empecé a hacer música solo, empecé a hacer hip hop. Y nada, estuve por un rato hasta como final de la carrera, que me fui full, o sea, me fui a Jalapa a estudiar filosofía en la Universidad Veracruzana. Estuve ahí dando al 100, el último año del irrecio porque tenía el servicio, fui profe. Y en esa época, con la gente que yo me juntaba de música, también tenía interés. O sea, nos juntábamos para cotovear, pasar el rato, y teníamos un Gamecube con CRT y con Smash Melee. Entonces, nos juntábamos, cotoveábamos, y por esas épocas ya como 2015, más o menos, como te platiqué, decidimos ir a un Smash Factor, que en esa época empezaban a levantar. Fuimos a Smash Factor 4, a Puebla, nos juntábamos, siempre nos gustó Melee, quisimos jugar con más gente Melee, y pues fue como se ponía el cotoveo, se pone muy chido el cotoveo, les digo. Y, o sea, por ese interés que tuvimos, y estuvo tan bueno el torneo, que regresamos a Veracruz, y dijimos, ok, bueno, ¿por qué no hacemos un torneo Smash nosotros, no? Al final es como la misma modalidad o la misma estructura que un toquín. O sea, juntas gente en un lugar que quieren ver o quieren presenciar algo, en este caso el videojuego, en vez de una banda. Y así fue como empezó todo. Ahí conociste a toda la gente, a Catarino, y a toda esa gente que hace el Smash Factor, me imagino. Sí, sí, o sea, fue mi primer torneo Smash Factor 4 en Puebla, en Cholula. Ahí conocí a City, ya lo conocí un poco en línea, y la comunidad un poco en línea, pero ahí pues le pones cara a la gente, también la gente te conoce, y ahí fue donde como que también nos surgió la chispa de querer empezar a hacer torneos en Veracruz. O sea, pasas de estar haciendo la música y todo eso más, como dices, como de hobby, porque te gustaba todo ese rollo, y conoces que hay otra comunidad en gaming. Pero me imagino que ya traías idea de que se hacían estos torneos, y de que la raza se juntaba a jugar esports en general, o te nació nada más por lo del Smash. O sea, te juntabas a jugar a Smash con tus amigos, alguien te dijo, hay un torneo, y se juntaron, o tú ya sabías que había de estos rollos de esports. Ah, ya sabía de eso, yo desde Borrow sigo en Melly, me gustaba el Melly y el Smash en general, y también como que, pues, o sea, poco a poco topaba, no sé, como frecuentaba mucho internet, pues me tocaba luego ver links a livestreams de juegos competitivos, Starcraft sobre todo, Back in the Day, y así, ¿no? En Ustream y ese tipo de servicios en ese entonces. Pero siempre ha sido, era como secundario, era como que, pues, yo, o sea, en mi casa, saliendo de escuela los fines de semana, estoy en la compu y veo cosas, ¿no? O sea, pero luego cuando ya empecé a, o sea, cuando ya era más adolescente, más juvenil, y socializaba con otras personas, pues ahí, este, justo que empecé a topar gente que también le gustaba Smash, pues también pude ahí como que poner un poco más cara a eso, y bueno, eso sí existe también, y también está en México, ¿no? Porque siempre lo ves como que muy lejano, ¿no? De que, pues, torneos de Starcraft en Corea, o en Estados Unidos, y luego ver que hay comunidades también aquí en México, pues eso también como que motivó un poco a querer incorporarse cada vez más, y, o sea, fue ahí como que se hizo el salto, ¿no? Yo ya topaba, pero con eso ya fue que me empecé a meter como que full on. Y de ahí fue donde, o sea, viste oportunidad y dijiste, voy a montar mi propia compañía, ¿no? Para hacer los eventos, o viste que había alguna necesidad conociendo a la gente de Smash, o cómo sale esto de tener tu propia compañía. Bueno, es por, ¿cómo decirlo? No era tanto como que había una oportunidad, era más bien como, me gustó tanto lo que vi en Puebla de ese entonces, que era un torneo anual, y quería replicar tal vez eso, y tener un espacio donde esa misma gente que conocía en Puebla, que tal vez era de Veracruz, o gente que podía llegar a ser así, que podía conocer, pues tuvieran ese spot en Veracruz para poder juntarse, ¿no? Y ahí se empezaron a hacer torneos en el puerto de Veracruz, se juntaba gente, y empezaron a tener, pues, como que su reculencia, ¿no? O sea, streams en Twitch, vaya, ¿no? O sea, luego cada vez en cuando hay un mensual grande, y viene gente de tal vez otros estados, y eso. Eso es principalmente, simplemente, oye, está chido, hagamos más de esto, y a ver si se juntan más gente, ¿no? Y lo segundo también es que, a ver, al hacerlo tú, pues, puedes hacerlo de tu forma, ¿no? Y lo que tal vez, o sea, sí me gustó mucho Smash Factor en ese entonces, pero tal vez esto no me gustó, o yo quiero tener un vibro un poco más laxa, porque en esa época era mucho como que, oh, esports, ¿no? Y en esa época era peor, era esports con S mayúscula. Entonces, yo venía a un entorno un poco más, venía a un entorno un poco más laxo, un poco más, pues vaya, ¿no? Un poco, el 18 plus, o más, vaya, ¿no? Alternativo, más radical, como quieras decirle. Entonces, yo no quería andar con la corbatita, y así está todo full, pues, esports, PC, ¿no? O sea, en nuestros torneos era, pues vaya, ¿no? O sea, había casters y estaba, no sé, tomándose una chela, o vaya, ¿no? O sea, el cigarrillo prendido, este tipo de cosas. Güey, es que siempre ha sido como mucho, la comunidad de Fighting Games siempre ha sido muy así. O sea, yo lo veía, porque dices los años, ¿no? Y yo lo veía desde League, y decía, güey, ¿por qué no podemos hacer esto? Y siempre era una batalla, güey, siempre era una batalla, porque decían, no, es que los casters tienen que ser profesionales, y tienen que traer la corbatita, y tienen que andar así, y tienen que hacer todo esto. Y yo veía la conexión, que es mucho más grassroots, es como más de la misma gente, o sea, que tiene ganas de hacer algo, simplemente se juntan, van ahí a un bodegón donde puedan. O sea, no sé si conoces al Rammer, o ubicas al Rammer, y ese güey que castea, este, Street Fighter, y castea varios juegos, este, Leon Rammer se llama en la escena, y castea varios juegos, ese brother me ha platicado de, de que por ejemplo, se juntaban así en las prepas, ¿no? O en algún salón de primaria o secundaria, los fines de semana, es que estaban desocupados, alguien les daba el pase, para que pudieran entrar, y ahí mismo en los salones de clases, tenías a 30, 40 güeyes, en los torneos de King of Fighters, en los torneos de Street Fighter, así con una, dos teles, güey, las consolas, todo puesto, listo, y así jugaban, y así apoyaban, y es por si era gratis, y obviamente ni ganaban dinero, era saber, ir a ver quién era el más chingón, ir a ver quién ganaba, y ya está, nos lo platicaba también, había un ruso, que era el, no sé si ubicabas a este equipo, que salió de chicas, ay no me acuerdo, ¿cómo se llamaba?, que salieron, un equipo de chicas, para League of Legends, en Rusia, que compitieron en la liga principal, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba?, güey, soy muy mal, en el momento, ¿cómo? Que también tuvo mucha controversia, ¿no?, porque se llevaba, mucho drama, porque, pero el güey que manejaba ese equipo, también manejó Albus Nox Luna, que eran los, el equipo así chingón de Rusia, hace unos años, y cuando lo conocimos aquí en México, nos decía eso, o sea, es que los jugadores de League, como que están todos spoiled, o sea, están todos bien, bien este, tratados con pincitas, porque, les pagan un dineral, todos vienen aquí por el dinero, todos vienen porque, pues es una onda así, de que en hoteles, viajes, y todo ese rollo, y dice, yo cuando competía, competía en Counter Strike, y me dormía en el piso, en el frío, o sea, para poder jugar, el güey como que tiene sus ondas, así old school, ese brother, y eso siempre lo he visto, fuera de lo que yo experimenté, que fue en mayoría League of Legends, o sea, veía estos torneos de Smash, y la raza agarrándose a gritos ahí, dramas que se hacían, no, no en Smash precisamente, pero en Street Fighter, o sea, más bien en fighting games, como que siempre ha sido una cosa muy diferente, y, y no sé, o sea, como que en League siempre ha sido, o no en League, pero como que esports modernos, o recientes, o esports que están ya más dominados por la desarrolladora, como que están metidos, hoy hay mucho drama con que Nintendo no se mete a ayudar a Smash, pero tú cómo lo ves, o sea, crees que si llega Nintendo, y pone orden, y controla como controla Riot, como controla Blizzard, todo sería mejor, yo creo que se perdería un poco de eso, creo que sí se podría perder un poco, porque al final quieres llamarle la atención a todas las audiencias posibles, ya solo family friendly, y abierto para sponsors, y todo eso, aún así creo que, pues, estaría, estaría chido, o sea, yo soy una persona que, o sea, independientemente de que pues apoye mucha media, también pues crecí con Nintendo, y me gusta Nintendo, pero si es entre la compañía, y la comunidad, la gente, o sea, que sangra, vive, ríe y llora como yo, pues obviamente brincas por la gente, a mí me encantaría que Nintendo despertara y dijera, ok, vamos a apoyar, y o sea, vas a meter varo, pero obviamente también, pues no te puedes poner Pussy Slayer 69, o algo así, o también, o sea, el caster no va a decir alguna grosería, o algo así, creo que son compromises razonables, no puntos intermedios que son entendibles, si se quiere hacer algo con Nintendo, aunque en este punto, pues quién sabe, no mucha gente dice, ¿sabes qué? Con que Nintendo ya no se meta, y no darme de a pedo, ya estoy contento, entonces este, pues vaya, sea lo que sea, ahora sí que, mientras no, no darme de a pedo, eso que diría. ¿Cómo fue el drama ahora? Porque vi, no lo seguí mucho, güey, porque usualmente, o estoy haciendo un esfuerzo consciente, por despegarme un poco de, de eSports en general, o sea, no estar con la mente pensando en eSports todo el tiempo, y, es por un tema de sanidad mental, y vi que había algo por ahí, porque vi que tuiteó de Ainshow, algo de que no estén llorando, una cosa así, y luego vi que tú le diste retweet, dando también tu opinión, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo no tengo mucho contexto, de cuál era el rollo, o sea, como algo de que, habían usado algo, un emulador, o de que hay problemas para conseguir los, los discos, o los cassettes, si se trata del Smash, de 64, o sea, ¿cómo se lo veía? A ver, bueno, primero, hubo un torneo en línea, bueno, hubo, a ver, hubo un torneo, se llama The Big House, que es una serie, pues muy popular, de torneos de media, ¿no? Cada año la hacen, es en Detroit, Michigan, yo fui el año pasado, estuvo muy bueno, este, iban a hacer un torneo en línea, este año, por COVID, ¿no? The Big House, previamente, había tenido patrocinios de Nintendo, y estaba afiliado con Nintendo, al hacer un torneo en línea de Melee, como no hay un medio legal, o vaya, técnicamente, Melee no se puede jugar en línea, o sea, estás ocupando un medio alternativo, para poder ocuparlo, ¿no? Que tal vez puede ser ilegal, o fuera de la legalidad, que a Nintendo le gusta, ¿no? Entonces, Nintendo va, se habla con el torneo, le dicen, oye, no hagas el torneo, el torneo sigue aún así, Nintendo manda un season de Seas, ¿no? O sea, que oye, legalmente, te se manda una carta, para que le bajes a tu pedo, porque si no, te voy a demandar, o voy a ejercer acción legal, ¿no? Esto causa mucho, mucho revuelo sobre la comunidad, se crea un hashtag, Primere, Save Smash, este tipo de cosas, y, pues, bueno, es como que mucho, hay mucho revuelo por eso, porque la comunidad, pues, está vocalmente, no contenta con Nintendo, por esa actitud, ¿no? De que no quieren dejarlos, hacer este tipo de cosas. Luego, lo de Lensho, pues, creo que, por parte de que pasó todo esto, y hubo mucha actividad a lo largo de semanas, por esta situación, pues, creo que lo vio, y, no sé, pues, ahí tuvo su opinión en Twitter, y, pues, obviamente, la comunidad Smash aquí mexicana, pues, creo que tal vez, o la gente en español que lo vio, pues, si estaba en desacuerdo, pues, se hizo también muy vocal, ¿no? Yo también entré ahí, le hice un tweet, pero más que nada, era porque, o sea, él dijo que, si tanto amábamos al Mele, hicimos torneos gratis, y casi todos los torneos en línea que hay actualmente por COVID, son torneos gratis, entonces, este, y yo también hago torneos, ahorita desde que ha estado COVID, yo le he metido como, no sé, 10.000, 15.000 barros de torneos gratis a la comunidad de Mele, y, este, pues, o sea, simplemente dije, ok, va, pues, hagamos un torneo gratis, porque amamos en Mele, y ya, simplemente hice un torneo por, por ese rollo. Estuvimos en un stream, de hecho, juntos también y todo eso, pero, pues, ya, es como que. No, buena onda, de hecho, pero siento que hay, o sea, cuando se trata de, de, de Smash, específicamente, no pasa en otros fighting games, por el tema de Nintendo, eh, siempre está esa, esa disputa, esa pelea, porque a Nintendo no le gusta que sea competitivo, eso está muy raro, o sea, como que Nintendo no quiere que sea un juego competitivo, de hecho, nosotros, acabamos de adquirir un Nintendo Switch, en las ofertas de Best Buy, je, je, y, tengo aquí un Mele, pero, por ejemplo, a mí, yo, tal vez estoy equivocado, pero me da cosa, porque lo uso para jugar con mi novia, y digo, no sé si el, el Smash va a ser un buen juego para jugar, porque en mis ojos, es un juego súper tryhard, súper competitivo, pero se me olvida de pronto que tiene ítems, y fiesta, y cosas, y, y es en realidad un juego de familia, o sea, es un juego para que lo, te sientes con tu familia, y te cagues de risa, y ya está, pero, por el otro lado está este, este rollo donde es súper competitivo, y tiene mecánicas bien cabronas, o sea, es un rollo muy diferente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde, yo creo que hay mucho, mucho pleito con Nintendo, no sé, no sé tú cómo ves esa, o sea, quién tiene la razón ahí, o qué pedo. Ah, bueno, esto, a lo mejor a la gente no le gusta, pero yo puedo entender, si Nintendo dice que no quiere hacerlo, es un juego al final de cuentas, o sea, bueno, cada quien puede hacer lo que quiere con sus cosas, puedo así decirlo, pero, pues, ha habido muchos artículos, incluso el propio creador de Smash, Masahiro Sakura, y luego también ha hablado de eso, ¿no? La idea aquí es hacer Smash, un juego, pues, llamativo para todas las audiencias, ¿no? Entonces, este, lo cualquiera lo puede jugar, puede jugar con la familia, con los amigos, con quien sea, y no es tan complicado, ¿no? Si te quieres complicar la vida, y quieres ser competitivo, bueno, pues, está esa dimensión del juego, que puedes incorporar, pero, o sea, cuando tú prendes Smash, de cajón, te viene con ítems prendidos, con todos los stages, y todo eso, ¿no? Entonces, es como que, esa es la forma base del juego, ya tú le estás metiendo cosas, o estás quitando de cosas, si quieres jugar competitivo, pero al final de cuentas, es un producto para toda la familia. Sí, totalmente, y sí veo que, que, que Nintendo se meta, o sea, yo tengo, yo soy de la opinión, que en realidad, Nintendo no necesita, la comunidad de eSports, y tal vez diga algo muy polémico, y haga enojar a mucha gente, pero, o sea, yo siento que Nintendo no lo necesita, porque ves la cantidad de copias que venden, venden, ¿qué? 32 millones de copias del último Smash, del de Switch. Esos son los números que están haciendo. No necesitan nada, o sea, porque tienen básicamente las franquicias más conocidas del mundo, o sea, simplemente con Pokémon, ya tienes a la franquicia más popular, del mundo, ¿no? O sea, entonces ya no necesitas esa parte de marketing. Yo que estuve, yo lo digo, o sea, a veces lo digo a sarcasmo, pero pues en Riot así se veía, o sea, eSports es marketing, o sea, no compras un billboard, no pagas un anuncio, en realidad, haces un torneo, o sea, había gente que le decía a Worlds, que es el campeonato más grande, le decían, nuestro PR stunt más importante del año, o sea, yo escuché esa frase, ¿no? Decían, es un PR stunt, o sea, es un montaje de PR para promocionar el juego, para que la gente vea estos ídolos aspiracionales, digan, yo quiero ser como ellos, se metan a jugar, y ojalá gasten varo en comprarse un skin o alguna cosa. Entonces, viéndolo desde ese aspecto estrictamente, no creo que a Nintendo le haga falta para nada el apoyar o depender de eSports. Por otro lado, también veo que está de la verga que no pongan un peso, o sea, tener a MK Leo, güey, jugadores así, y se ganan 10 mil, 2 mil, o sea, ganan muy poquito comparado a lo que ganan los demás, porque la desarrolladora que Nintendo se caga en dinero, no le mete un peso. Entonces, ahí sí es donde está, o sea, sí podrían hacer algo. Podrían apoyar. Definitivamente. Sí, de hecho, uno de los anuncios de publicidad de Nintendo Switch, o sea, viene como que, las publicidades de Nintendo para Switch solamente muestran cómo lo puedes ocupar, o la versatilidad que tienen, que estás en el avión, o que estás con tu familia, o que te tienes que ir a correr, entonces lo quitas de la consola, y te vas a correr con el pelo, y lo tienes ahí tú en handheld, ¿no? Hay uno, en una de esas publicidades, hay una parte donde se supone que es un torneo de Splatoon, y así como tipo Madison Square Garden, o sea, Full Esports, audiencia así gritando, los chicos llegan, cada uno de cada lado, cinco contra cinco, no me acuerdo cuántos son, meten su Switch y se ponen a jugar, ¿no? Entonces, o sea, un argumento que ha surgido, sobre todo con esto de Fremere, es por qué, por qué Nintendo vende esta publicidad, o que es como que la experiencia que quiere vender, si en realidad no lo está haciendo, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, mete mano también en Splatoon, pero también este, pues no, no es como que sea mucho, de hecho, otra cosa que pasó fue que cuando estaba esto de Fremere, un torneo de Splatoon, los equipos del top 8, o del top 4, se pusieron un nombre así como de que hashtag Fremere, o hashtag Save Smash, entonces Nintendo va y dice, oigan, bueno, vamos a cortar el stream, no va a haber stream de este torneo, sí, o sea, quién sabe por qué, ¿no? Pero vaya, lo cortaron, ¿no? Entonces van los equipos de Splatoon y dicen, ok, pues no vamos a jugar nosotros, y no nos juegan, no se hace el torneo, o el top 8, lo que sea, día siguiente, esos mismos equipos hacen su propio torneo de Splatoon, y, o sea, ocupan sus nombres así de media, y se junta dinero para caridad, y se hace básicamente la bolsa más grande de Splatoon en toda la historia, 25 mil dólares, creo. Sí, no, es que eso es lo que hacen, o sea, es que así tiene que ser, o sea, tiene que ser iniciativa de la propia comunidad, unión de los propios jugadores, y solamente así, porque Nintendo no creo que vaya a dar su brazo a torcer, ya lo hubiera hecho, yo creo, o sea, a estas alturas ya lo habrían hecho, ya le habrían metido dinero, ya habrían tratado de apoyar, pero yo no sé qué es lo que será, porque también pasó lo mismo, no nada más en esports, me acuerdo que en YouTube, ¿no? que le metían copyright, o creo que todavía lo hacen, güey, yo no sé, o sea, no sé, en Twitch no hay ese problema también, porque no veo que mucha gente streamea, o sea, anime a streamear cosas de Nintendo, más que el Mario Maker, o sea, cuando salió Mario Maker, ahí se tuvo mucho impacto, de pronto, lo de Pokémon que se hizo hace unos años, que el chat jugaba y eso, pero no sé por qué tiene esa mentalidad Nintendo, o sea, no sé si sea alguna cosa de que son muy old school, o que simplemente no les hace falta, no necesitan que la gente juegue sus juegos en las redes, ni en YouTube, ni en Twitch, ni en ningún lado, no sé, quién sabe qué tiene. Vaya, todos estamos con la misma duda, o sea, obviamente hay muchas teorías, no pueden tener desajustos, eso no son viejos, o de plano no les interesa, yo creo que mínimo podemos al menos especular, con cierta credibilidad, que saben, están conscientes de ello, pero cuál es la razón, cuál es la excusa, incluso diría alguno, eso es lo que creo que, pues también le molesta mucho a la gente, y como no sabemos, pues nos quedamos con el Jesús en la boca, por así decirlo. Sí, está muy raro, y también me interesa, o sea, lo que tú nos platicaste la otra vez a Nosfe, o sea, de que compites en el, en Mega Man Battle Network, o sea, eso yo ni me lo hubiera imaginado, o sea, yo no sabía, te juro, yo no sabía que había gente que competía en Mega Man Battle Network, o sea, todos los juegos, no me imaginaba que, que en ese había una escena competitiva, y que, o sea, jugaban, y había retas y todo, o sea, como, ese pedo, ¿de dónde salió? A ver, bueno, está cagado, mira, de entrada te voy a decir, o sea, no es como que sea una comunidad muy grande, es medio nicho también, pero, pues sí existe, y hay gente en el mundo que lo hace hasta el día de hoy, y eso está genial, creo yo, que es un poco similar a Mele, creo que un poco la historia que te daría yo, es que a mí me gustaba Mega Man, me gusta la franquicia de Mega Man en general, me gusta mucho Mega Man, también me gustaba Battle Network, y sí sabía que había torneos, y eso en su momento, pero nunca tuve tiempo de poder hacerlo, y bueno, eso es, o sea, aquí, básicamente, un día yo iba a ir a un torneo de Mele, el tío me contacta, me dice, oye, preferiría que no vinieras al torneo, me quedo en mi casa el fin de semana, y digo, bueno, que ya te voy a jadear un videojuego competitivo, no tengo que hacer, y bueno, creo que es tiempo de poder probar Battle Network, ¿no? Y me metí, y pues es una comunidad relativamente pequeña, hay como, no sé, 20, 30 jugadores activos, no sé, lo que es América, por así decirlo, y nada, o sea, pues está, está chido el juego, al menos a mí me late, y también cuando empecé, había jugadores muy, había jugadores más mejores que yo, porque yo era novicio, que también tal vez, o sea, no era como que había mucho smock talk, era competitivo o algo así, pero vaya, simplemente pues dije, oye, pues estos güeyes yo los puedo ganar, y ahí me traje a Javier, y estuve jugando un chingo, eso fue antes de que empezaba a trabajar en Twitch, de hecho estaba esperando a que me confirmaran, que si iba a empezar a trabajar en Twitch o no, entonces, este, estuve como 6 meses grandeando, y o sea, pues me volví bueno, y o sea, también no es como que haya mucha gente, pero, pues o sea, este, ahorita pues sí, este, me gusta mucho, me enorgullece, y sí, me esmero en querer ser el mejor, en enero de este año, antes de pre-COVID, yo fui a Japón, de hecho, a un concierto de Mega Man, y también a jugar Wild Network, con la comunidad japonesa, para el nivel allá, creo que son los mejores. Pues juegan bien, o sea, es que también, son formatos diferentes, hay un formato japonés, y un formato americano, el formato como que más serio, por así decirlo, y tiene diferentes como que cosas de por medio, entonces, este, sí aprendí mucho, porque yo jugaba principalmente con los, con los gringos, ¿no? Y aquí, pues es lo que siempre juegan, entonces, como que pude aprender más mañas, pude también conocer otros estilos de juego, vaya eso, ¿no? Como que agarré más experiencia, pude, pude foguearme más, jugué como con, no sé, como con, de 10 a 15 japonés en total, y creo que me fui como que parejo, me fui como que, no sé, la mitad de ganaba, la mitad perdía, ¿no? O un poquito más les ganaba, pero también me ganaban algunos. O sea, para todo tiene nivel, yo lo que no entendía es cómo se conectan, o sea, ¿tiene servicio online, o es a través de una cosa así, tipo Hamachi, o sea, se conectan? Ya, 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 o sea, el juego original es en Game Boy Advance, ¿no? Tenía cable link, pero al final de Game Boy Advance salió una cosa llamada, el adaptador inalámbrico, el wireless adapter, el único de Battle Network que lo tiene es el 6, entonces, se juega con el emulador Visual Boy Advance, es una variante especial de Visual Boy Advance, Visual Boy Advance Link, BBA link, eh, ocupas un VPN intermediario, Hamachi, o Ratmin, o el que tú quieras, y entonces con el BBA te conectas, agarras el IP de tu VPN de Hamachi, te conectas con el otro, y le dan. O sea, es todo un pedo, yo, lo que, lo que me interesa es, es no hay updates para el juego, o sea, no es que lo balancean, o sea, si hay algo roto, todos juegan eso, o cómo es el meta del juego. Sí, sí, o sea, vaya, es igual que Mele, no hay parches, o sea, simplemente lo que la comunidad haga, o lo que luego se empieza como que a tomar como asunción, ¿no? Porque, por ejemplo, en Mele hay lo que se conoce como UCF, que es un parche ahí pequeñito, que es básicamente para poder optimizar unas cosas que puede hacer con la palanca del cubo, para poder hacer un cierto tipo de, se llama shield, bajarte de la plataforma, pero con el escudo activo. Por una cosa de control, cómo lo lee el juego, un quilombo. En fin, este, para, en este caso, para Mega Man, no hay tanto como parches, es más bien, pues, el juego tal cual. Como hay versión japonesa y versión americana, hay diferencias, por ejemplo, creo que hay un glitch en la japonesa, que un cierto ataque pega más de lo que debería pegar, pero en la americana no está, ¿no? Pero eso ya es, o sea, lo juegas así, así es el juego, y así es como, sale, ¿no? Este, y luego hay, por ejemplo, hay un Battle Network 3, que salió un parche, que como que es un parche de balance, pero es hecho por comunidad, ¿no? Fue un vato que lo hizo. Y o sea, pues sí está chido, pero es como que sea la versión oficial, ¿no? O sea, uno podría hacer el caso de que si volviera a haber un torneo de Battle Network 3, pues tal vez se irían con la versión oficial, ¿no? Pero por el momento de la comunidad, si les gusta este parche, juegan con el parche, esa también es otra de las cosas interesantes en diferencias entre un esport y otro, porque, o sea, los esports, League of Legends, Dota, Counter, todos esos, tienen parches, o sea, es el que cambian, o le meten algún mapa nuevo, o hay algún, o con Valorant, por ejemplo, que ahora hay un personaje que entra y luego viene el mapa, o le cambian las armas, o esta pega menos, esta pega más, ahora tiene más rebote, lo mismo en LoL, o sea, vienen 25 personajes, cada año te cambian el diseño del mapa, cada año te cambian alguna cosa, y hay otros juegos, no sé si StarCraft 2 entre todavía dentro de ellos, yo creo que sí, porque ya se murió el update para StarCraft, pero Brood Wars, por ejemplo, los Fighting Games en general, que son juegos en donde a través de los años, todavía se van descubriendo nuevas cosas, o van haciendo alguna cosa nueva, no sé, fulano de tal descubrió tal cosa en este juego, y ahora eso es lo que se juega, entonces, eso es interesante, o sea, porque mucha gente me pregunta, para eSports en los Olímpicos y eso, y yo lo que veo de problema es uno de esos, o sea, el que constantemente se estén actualizando, puede llegar a ser un problema, porque hoy, por ejemplo, o sea, lo comparas con deportes convencionales, o sea, el boxeo es el boxeo, y el boxeo ha sido el boxeo desde hace muchos años, y el fútbol es el fútbol, pero es difícil decir lo mismo de muchos eSports, o sea, para mí el eSport que llegue a los Olímpicos, tiene que ser open source, porque no puede ser un anuncio para ninguna de las compañías, tiene que ser algo que sea, ¿no?, definido, que es algo muy raro que pueda pasar, no sé, ¿tú ves eSports en los Olímpicos, o de qué opinión eres con ese tema? Vaya, si los ponen, chingón, ¿por qué no? A huevo, o sea, vayan, no es como que me muero si no los ponen, ¿no?, pero creo que está chido que tengas ese tipo como de escrutinio, de pensar qué tendría que ser, sobre todo esto de open source, o sea, que tienes todas las razones, obviamente no puedes tirar publicidad al final de cuentas, porque es lo que sería, ¿no? Pero, te digo, o sea, si está chido, o sea, si los ponen, está bien, yo no es algo que te puedo decir, que me he puesto a pensar, o que vaya, ¿no?, me gustaría ver tal juego, obviamente me encantaría, no sé, ver un, hay, por ejemplo, hay imágenes de, no sé, están fotos de Evo, que ves que tiene escenario enorme que parece el logo de Evo, y no sé, las pantallas que parezcan, no sé, Street Fighter V, parece Mega Man Battle Network, o sea, vaya, entonces yo encantado siempre de poder publicar un juego, pero este, vaya, yo creo que si pasara eso, eventualmente, no sé, verías un, pues, no sé, los principales, ¿no?, un CSGO tal vez, un League of Legends, un Dota, quién sabe, qué interesante punto trae esa colación tú con eso de que vaya, ¿no?, cómo lo hacemos para no, no, pues no darle publicidad gratis a esos huellas, ¿no? Es que eso es, güey, o sea, lo he hablado varias veces y es, o sea, en la mayoría de los deportes, pues, es ir y el deporte ya, y la práctica también, o sea, la accesibilidad también sería un tema, obviamente yo no soy parte del puto comité olímpico, ni voy a hacerlo, para no sorpresa de nadie, pero seguramente, esas, vi que había algunos debates en Alemania, y no sé qué, porque sí estaban tratando de meterlos, creo que en los Asian Games ya metieron algo de esports, pero es como que en un pre-show, o sea, no es como parte del medallero oficial, y yo creo que la pregunta más grande para olímpicos va a ser eso, o sea, si le estamos haciendo o no un comercial, a qué empresa, ¿no?, y a qué empresa la vamos a hacer, por ejemplo, Counter, pues, tiene el gran problema de que en los olímpicos difícilmente vamos a ver, ganan los terroristas, ¿no?, no, o sea, tampoco, y es un tipo así medio árabe, con una bomba, no, sí, 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 no creo que eso vaya a pasar, entonces, sí, yo creo que hay mucho debate por ahí, ya no he escuchado tanto, o sea, hoy, ahora que lo que salió de la Real Academia, ¿no?, que dicen que esports se escribe con el guión, ¿no?, eso causó drama, causó, causó, este, polémica, pero ya no he escuchado mucho de, con respecto a esports en los olímpicos y todo eso, eh, no sé, yo creo que no lo necesitan, no sé, yo creo que esports tiene su propio rollo, están haciendo sus cosas, y, y todo, todo va bien por ahí, o sea, es que, que tengan sus propias cosas, y que no les pase lo que a los X Games, ¿te acuerdas de los X Games? ¿Nunca fuiste fan así de, de Tony Hawk, ¿no?, no veías, no veías los X Games, ¿nunca viste eso? Sí, sí, todo el X Games y todo, o sea, pues, también, te digo, patinaba, vivía en Veracruz, no es como el mejor espacio para surfear, pero también surfeaba en ese momento, entonces, sí, o sea, también estaba metido en surfear. Sí, y, o sea, no sé qué es lo que pasó con, con eso, o sea, yo me acuerdo que en los 90s era la onda, y de pronto, creo que todavía se hacen, no sé si todavía se hacen, no sé si todavía siguen. Ah, sí, sí hay X Games, o sea, creo que es parte de ESPN, de hecho, o sea, ellos como que los manejan, este, pero, ya es como que más, es como un evento principal que tiene múltiples subdivisiones, subcategorías, no sé, obviamente, pues vaya, no BMX, skating, etcétera, y pues está, está chido, pero, pues sí, no es como que ya tenga la misma permanencia en el mainstream, como tal vez antes Back in the Day, cuando era muy popular, como con Tony Hawk y todo eso que tú decías, ¿no? Ahorita ya, pues si sabes dónde buscarlo, si te interesa eso, sabes que, no sé, hay una página en YouTube, o va a haber eventos, o va a haber streams, pero, es como que pum, esté ahí en la, en el billboard, por así decirlo. Sí, a mí me preocupa ese, más de ese lado, o sea, de pronto llega la gente, no sé si ya es porque saben que yo, yo sí voy y hablo y digo mis cosas, pero siempre me llegan cosas negativas, o sea, siempre me llega algún comentario, no mames, están haciendo esto, y hay preocupación por este rollo, y por eso he tratado ya, como de separarme un poco, porque si no, voy a estar haciendo corajes toda mi vida, o sea, es por eso algo que me gusta mucho, que me apasiona muchísimo, que le metí mucho tiempo en mi vida, y, y se lo he contado a la gente, o sea, es un poco como, como desilusionarte de a poquito, o sea, mientras más metido estás, más empiezas a aprender cómo se manejan algunas cosas, y dices, verga, y no desilusionarte, lo que te desilusiona es, el, el que sí hay un camino, o sea, si hay formas, si hay cosas que se pueden hacer, que son completamente viables, pero, tendría que pasar, lo que platicábamos, hace mucho con nosotros, tiene que pasar, una generación, o dos generaciones, porque la gente que hoy toma las decisiones, por ejemplo, en Nintendo, pues obviamente no entienden, o sea, no, no ven, o no, no, no están enterados de, de qué es lo que mueve, qué es lo que se puede hacer, qué opciones hay, y, y me ha tocado ver a mucha gente, que tiene buenas ideas, que tiene buenas intenciones, y se terminan bloqueando, porque la gente que decide hoy, pues no, no le agarra la onda todavía, a eSports, o tratan de contratar gente, que, no sé, vamos a traer a fulanito de tal, porque ese güey trabajaba en deportes, entonces, obviamente va a venir a echar para arriba esto, pero no, no es así, o sea, tiene que ser la gente que sabe de eSports, ¿no? A mí, yo, he encontrado con gente que me dice, yo tengo 15 años de experiencia en televisión, sí, güey, pero, pues, no puedes decir, este, cosas raciales en una transmisión de eSports, güey, porque no es la televisión, o sea, tal vez en tele te puedes salir con eso, pero en, en internet, en eSports, pues no, güey, o sea, no tienes mucha experiencia en eso, eh, y, y como es ejemplo, muchísimos, yo creo que, hoy en día, eSports está en una posición, complicada, eh, al menos desde mi perspectiva, por decisiones de gente que, pues no, no tiene a veces nada que ver con, con el montar los eventos, con el hacer las transmisiones, y, y todo ese rollo, eh, es difícil, o sea, tú que tienes tu, tu, tu compañía, y eso, eh, es difícil el, el lidiar con esos problemas, o sea, de que a veces la gente, no agradece, o a veces te encuentras muchos blockers, de, de parte de las desarrolladoras, o aquí en México, es más light el, el la onda, o sea, no sé, no sé cómo esté del lado del Smash. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? O sea, bueno, es que, al menos, a mí me toca jugar mucho con juegos de nicho, que tal vez no tengan este, develop support, soporte de desarrollador, entonces, es como que no hay un escrutinio, donde vaya, sabes, tienes que ir a pedir permiso, o algo así, ¿no? Simplemente, pues, uno, ¿no? Porque no tiene un impacto que, que implique acción legal, de, de algún tipo de desarrollador, o algo así. Eso a mí es lo que me ha tocado, pero sí, desafortunadamente, pues sí, eso, lo que tú dices es una realidad, ¿no? Hay muchas trabas de por medio, en el mundo corporativo, cuando tienes que ir con, pues, vaya, ¿no? Como marcas, o empresas que, pues, quieren meterse con esto. En mi trabajo, así, tal cual, yo haciendo esports, fuera de lo que como que laboro día a día, sí, busco hacer lo laxo, porque también es como que, o sea, no, 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 ya tengo un trabajo diario, de lunes a viernes, entonces, no me quiero romper mucho la cabeza, ya hago como que cosas muy sencillas, pero, al menos lo que yo he tenido, no ha sido tan complicado. Lo más complicado, que me ha tocado a mí experimentar, haciendo eventos acá en México, fue cuando quise ser con Secretaría de Cultura, o sea, del gobierno de México, que quería ocupar un lugar, la Suavicrema, el Centro de Cultura Digital, el Pueblo Bosque de Chapultepec, y lo quería ocupar para una fecha, y, básicamente, pasaron como cinco meses, para que se pudiera hacer el evento, la fecha original planeada, ¿no? Por pedir permisos, y hacer cosas con gobierno, y cosas así. O sea, encontraste muchas trabas ahí, de la burocracia, nada, me imagino que es así. O sea, yo como gobierno, nunca tratamos, creo que por ahí, no me acuerdo quién fue, los que hacían, este, eSports L.A., ¿te acuerdas? Los de Esla, Esla Pro, que están en Guadalajara, creo que hicieron por ahí un evento, con el gobierno de Guadalajara, pero no sé qué es lo que pasó. Creo que por ahí, los de Infamous Gaming, en Perú, creo que esos güeyes, le sacaron dinero ahí, a algún diputado, o una cosa, sí, pero no, casi no sé, no he visto que se trabaje, lo que se me hace raro, son cuando de pronto salen, las compañías, ¿no?, que quieren confederar eSports, o sea, a mí, eso se me hace rarísimo, o sea, no sé cuál, porque tampoco es como que, ah, van a robar dinero, tampoco es como que sacan los millones, o sea, pero no sé cuál es la intención, detrás de eso, porque es muy difícil, o sea, se lo explicaba a Adrián Marcelo, el otro día que vino aquí al podcast, es que la desarrolladora es dueña de todo, entonces no es como que tú te puedes confederar, y va a ser una asociación atlética, de no sé qué, pues no puedes hacer nada, si no tienes los derechos del desarrollador, me imagino que tú como, como alguien que organiza torneos y eso, la mayoría de los problemas son con jugadores, ¿no?, o sea, o tratar de, de que todos estén en tiempo, o que todo se haga, o tú no ves ese lado de las cosas. Bueno, es que sí puedo entender por qué vendrían algunas necesidades de confederar esports, pero creo que en otros países, por ejemplo, en Japón, no puedes recibir ingresos de videojuegos competitivos, porque entra una zona legal gris de apuestas o algo así, la licencia es justo para eso, ¿no?, para poder como que dar esta legalidad de que, oye, si hay un torneo con mucho dinero, pues no, tanto tú, el que hace el torneo, como el jugador, lo pueden tanto enviar y recibir, ¿no?, sin que haya esa zona gris de legalidad que no te lo permita. Obviamente es controversial porque, pues vaya, ¿no?, como todas, todas las federaciones y todo esto, ¿no?, que quieren como que, pues tener dominio o algo así, ¿no?, tener control. Yo, como lo he dicho previamente, es que, pues vaya, siempre, alguien siempre quiere ser el vato, y las marcas, este tipo de federaciones son la personificación de eso en una entidad abstracta, ¿no?, o sea, quieren ser los bueyes que, oye, yo soy el vato, si tú quieres hacer algo de esto, tienes que pasar por mí. Eso es lo que yo últimamente pienso de eso, y sí me mantengo muy escéptico ante este tipo de cosas de las federaciones y así. Sí, no, no sé, o sea, entiendo esa parte de Japón, que también se han quejado, o sea, porque de pronto no le quieren pagar a alguno, que, porque compitió sin licencia, o no sé qué, o sea, ha habido dramas de esos. Aquí también, yo creo que lo que va a pasar eventualmente, yo le temo a peligros de el SAT, ¿no?, de migración, porque no sé qué tan regulado esté, y se está manejando dinero muy grande, o sea, no se trata de si va a pasar, o sea, eventualmente va a suceder, o sea, este año, por ejemplo, ya se pusieron con lo de impuestos digitales y todo eso, este año pasó eso, en unos dos, tres, cuatro años, que empiecen a enterarse, sobre todo, mientras más exposición agarren, o sea, ahorita con este rollo de lo de TV Azteca, que invirtieron en tal cosa, alguien va a voltear a ver y va a decir, ¿y estos, no?, ¿de dónde?, o sea, ¿cómo?, ¿qué están haciendo?, y eso, inevitablemente, le va a terminar afectando a competidores chicos y grandes, porque el SAT y esa gente de Hacienda no va a ver diferencia entre un brother, que en el League of Legends factura 30 mil dólares del split, y un brother que jugó por 500 pesos en un money match en no sé dónde, o sea, es una cosa que le va a terminar afectando a todos, o sea, y sobre todo a las compañías independientes, a las compañías que andan haciendo torneos, o que tienen que manejar el dinero de los premios, o alguna cosa ahí, de alguna forma yo creo que les va a impactar, no sé, no sé tú cómo veas eso. Sí, eventualmente va a pasar el stream muy seguro, si no es que ya está pasando poco a poco, o sea, como no hay tantos casos, o sea, depende de cada quien que también quiera hacer su jale, por así decirlo, pero eventualmente sí, tal vez veamos eso entrar a una escala un poco más masiva, más pública, y ver cómo el escrutinio tal vez puede afectar, ¿no?, a la gente en la escena. Lo que quería comentar, si me permites, es que, o sea, al menos en el caso de, para, no sé, federaciones en general, al menos a mí era un tópico que me interesaba mucho, porque, pues, sí veía que pasaba no solo aquí en México, sino en otros países, de hecho, este año yo iba a presentar en GDC, Game Developers Conference en San Francisco, en un artículo, digo, y una presentación, perdón, con, sobre las federaciones en el mundo, tanto lo que pasa en México, como en Latam, como en Europa, como en Japón, iba a ser con un compañero de Twitch, de hecho, este, pero pasó COVID y al final no se hizo, ¿no? Mi teoría conspiranoica es que las federaciones fueron y sacaron el virus para que nos hiciera la plática, que nos hiciera eso, ¿no? Porque aquí en México, al menos la GEMA, que es la compañía de la que hablamos que tengo yo, este, tenemos algunos artículos de investigación, algunos videos, mi compañero Jorge entrevistó al presidente de la FENDEM, que es un, no me acuerdo, coach olímpico o algo así, pero es un coreano naturalizado mexicano, básicamente, el fundador de la FENDEM. El de la FENDEM que eran, este, sí, 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 ya lo subí, que eran a través del equipo este de Extend. Algo, sí, no sé, seguro, simplemente es la FENDEM y tiene cabecilla, resulta que es coreano naturalizado mexicano y también tiene una compañía de la parte coreana que patrocina a la FENDEM también, curiosamente, y bueno, ahí ustedes pueden hacer esa investigación, pero aparte también hicimos, cuando salió la FEMES, rompimos la noticia de quién eran los líderes de FEMES y entre ellos también nosotros fuimos los que comunicamos que creo que el vicepresidente o algo así de la FEMES, también de hecho era exfuncionario partidario del PRI, entonces este tipo de cosas, aquí sí hemos hecho estudios, sobre todo también porque varios miembros de lo que es la FEMES o era, no sé si todavía existe, pero también era gente de la comunidad de Smash, ok, aquí mexicano, aquí mexicano, pero participaban, o sea, eran miembros de la mesa directiva, lo que sea, ajá, sí, vaya, básicamente es como que, no sé, el tesorero, era un tío aquí de Ciudad de México que hacía don de Smash, no, o sea, vaya, uno de los presidentes, no sé quién sea, también era otro ex tío, también que hacía otros sueños por acá, o sea, hay mucha gente de Smash también metía en FEMES, sí, pero yo no sé qué pasó, Smash, FEMES, así te la dejo, Smash, Pri, FEMES, yo no sé, bueno, sé que Javier Rodríguez estaba, no, que yo trabajé con él en lo de Beat Me también, pero por ejemplo, o sea, yo lo que vi que él usó más o menos lo de FEMES, más como de prestigio, porque a mí de Televisa me decían, no, pues es que este brother vino y dijo que él era el presidente de los eSports, básicamente, por eso es que cuando vas con empresas grandes, ellos no entienden, güey, no, entonces tú llegas y les vendes un proyecto y les dices, mi rollo está así, este es el pedo, yo soy aquí el presidente de la federación, y eso impacta, o sea, cuando llegas a una empresa como Televisa, cuando llegas a una empresa que no sabe nada, obviamente eso tiene peso, entonces te confían producciones, dinero, tiempo, etcétera, etcétera, gracias a eso, y a mí me cae muy bien Javier Rodríguez, pero yo al menos percibo que esa forma se usó, porque hoy ya no hay nada de la FEMES, o sea, no vi que se hiciera algún torneo grande, este, no, lo único que supe, por ejemplo, yo estaba tratando de organizar el evento este de Open GG en, en Monterrey, y se enojaron, no Javier, o sea, alguien que tenía por ahí, yo creo que el güey del PRI, pero se enojó, se enojó porque nosotros queríamos hacer un torneo sin ellos, o sea, nosotros queríamos hacer un torneo, ajá, ajá, sí, claro, así se pusieron, y que queríamos hacer un torneo nada más, y ellos se acercaron y dijeron, no, 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 pero es que nosotros somos la federación de eSports, y no sé qué, y el torneo tiene que ser con nuestra aprobación, y te vamos a mandar un certificado, y no sé qué, y yo que era el asistente, o sea, era el, el, el que les guiaba a los que organizaban este torneo, les dije, güey, no necesitamos ningún certificado ni nada, o sea, no hagamos el torneo, y me hicieron caso a mí, entonces se enojó el brother este, porque los, básicamente decidimos hacer un torneo sin ellos, pero no sé qué era precisamente lo que aportaban, o sea, no sé qué era lo que estaban tratando, de sacar, o sea, entiendo cuando quieres establecer, como dices, no, un orden, y ciertos guidelines, y cosas ya a nivel gubernamental, pero, o sea, no había nada de eso, creo que nada más como que se metían a los torneos que estaba haciendo la gente, y le ponían la medallita de aprobado por FEMES, o aprobado por FENDEM, y ya está. Ajá, es una máquina de humo, sí, básicamente, y vaya, cada quien, o sea, es justo eso, tiene, tiene, tiene su, tiene su uso, para el mundo en el que quieres, para trabajar, o en el que te quieres meter, ¿no? Y así, para esas personas viejas que no saben qué pedo, si tú vas y le vas a sacar un título acá, maníaco, y dices, yo soy este güey, y básicamente conmigo es la movida, pues sí, sí funciona, ¿no? Pero, o sea, eso va a funcionar con el boomer, que ya, vaya, ¿no? O sea, quién sabe cuánto le quiere, ¿no? Sin ningún tipo de respect, ¿no? Pero vaya, para la chavista que juega al videojuego en realidad, que está yendo en control, y ve lo que está pasando, pues obviamente puede, es como el chat de Twitch, ¿no? Estaba muy raro, hoy por ejemplo escucho, a mí esto es lo que me preocupa, es lo que siempre me preocupó, y por qué decidí salir, y siempre dar mi opinión, y ser claro, es porque sentía que había mucha gente que le estaba haciendo más daño que bien a eSports al vender tanto humo, o sea, yo entiendo vender humo, ¿no? Entiendo vender humo, y entiendo que hay que vender para arriba, y decir, esto viene, y va a estar gigante, y va a estar espectacular, véanlo, síganlo, y todo eso, eso, perfecto, y si hay un torneo, por ejemplo, hay que promocionar un torneo, hay que promocionar una cosa, lo hacemos, y yo se los decía internamente, pero otra cosa es, ya que estamos a puerta cerrada, y a puerta cerrada, estamos comprando nuestro propio humo, ¿sabes? Ahí es donde es peligroso, porque tenemos que ser muy responsables con cómo se están manejando las cosas, sobre todo el lado económico, tenemos que ser responsables con los seres humanos que dependen de nosotros, en este caso los jugadores, los equipos, etcétera, etcétera, hay que ser muy responsables con eso, entonces a mí me empezó a preocupar mucho que se comprara ese humo internamente, ¿por qué? Porque después generas desprestigio, una vez nos pasó con una marca de mouse y teclados y todo eso, que nos patrocinaba en la liga a nosotros, no quiero decir quién, para no se enojará a nadie, y nos patrocinaba a nosotros en la liga, en la LLA, a y el LLN y CLS, que era la del sur, y desde el sur sale una idea de hacer como una lotería, no sé qué, entonces había que hacer una, como un draft, como un fantasy, ¿sabes? De un fantasy y te le pones puntos y no sé qué, y esto iba a estar patrocinadísimo, y la empresa soltó no sé qué dinero, y venía todo el patrocinio, nunca se pudo hacer, o sea, nunca pudieron ejecutar el sitio del fantasy, nunca funcionó, y a las dos semanas se canceló, entonces eso nos generó un desprestigio muy grande con esta compañía, y esta compañía al día de hoy ya no patrocina, porque perdió mucho dinero con eso, entonces a mí me preocupaba eso, hubo otra compañía que pagó un dineral en verdes, por el nombre de la liga entera, no llegó a los requerimientos, no llegó a los números que le vendieron, entonces se genera un desprestigio con esa compañía, pero es lo que te digo, no es que nada más con, ah, esta compañía no es la que sirve, esas empresas dicen, esports no sirve, esports no funciona, esports en general vale madre, no importa si los que lo timaron eran de counter, ya todos salen afectados, o sea, todo el mundo sale afectado con eso, hoy lo escucho también con lo de TV Azteca, lamentablemente pasó lo del COVID, que nadie lo vio venir ni nada, pero los números que les vendieron eran muy diferentes, entonces hoy hay gente dentro de TV Azteca que está, hey, ¿qué pasó? le metí tres millones, le metí esto, le metí aquello, ¿cuándo voy a ver los números? no estoy viendo resultados, entonces ahí es donde me preocupa que no se hace, o no se hacen las cosas basadas en la realidad, sino que se hacen basadas en el humo, hoy lo veo a través de lo que se hace en Rivals, no nada más aquí, o sea, es una cosa diferente, porque están todos los streamers, o sea, ya es una forma de hacer esports distinta, o sea, vienen los streamers, participan los streamers, los streamers generan números, porque ellos solos los generan así, y a través de ellos se hace un torneo, entonces es como una forma diferente de hacer esports, lo platicaba con Osfe, o sea, es como un método distinto, en donde ya no es de que montas desde cero algo, y esperas a que se hagan famosos tus jugadores, o que algún jugador salga y sea famoso, sino que vas directamente con la gente que ya tiene los números, y los invitas a participar en un torneo, aunque sea de un fin de semana, lo cual a mí me resuena mucho más, porque siento que ahí se puede hacer historias, ahí ya tienes un mercado, gente que ni siquiera juega el juego, por un fin de semana te van a ir a ver jugar Fall Guys, Among Us, lo que sea, entonces eso para mí es un formato interesante, y yo creo que de ahí se puede explotar, pero definitivamente siempre hay que tener mucho cuidado con el tragarse tal vez su propio humo, que es lo que veo que pasa mucho en los esports convencionales, y nada más no levantan, es una cosa que para mí es muy rara. Sí, pues ya sabes lo que pasa si haces hit y te sale cruzado, te da pues a la regañiza, eso no, es lo que hay que guachar, no toser, no toser, aguantarse todo el humo, sí, o sea, para mí es una cosa muy extraña dentro de esports, precisamente eso, no me gusta acá que dicen, es que es más visto que el Super Bowl, y es que es más visto que el no sé qué, para mí son cosas peligrosas, o sea, para mí es algo peligroso, y veo que es súper viable hacer cosas basadas más en la realidad, pero no sé, o sea, como que hay alguna urgencia de parte de las marcas, o qué sé yo, por querer entrar a mainstream, por querer estar a tope con las cosas, y no sé, o sea, siento que se pierde algo que hay en fighting games, que es esa necesidad de competir para ver quién es el mejor y ya está, sin tanto rollo, no sé. Sí, pues es que al final de cuentas, no sé, a mí me toca, y creo que también te ha pasado a lo largo de los años, yo desde 2015 cada año escucho que esports está explotando, y que es vayan un año más grande, y que está levantando y todo eso, entonces como que, pues güey, o sea, si está explotando desde 2015, ¿por qué seguimos igual, no? Porque es como que vaya, no ha sido lo que se ha dicho que es, en los artículos de News, o en las infográficas, en los videos, en todo eso. Uno puede hacer un argumento de por qué esta sí la situación, pero bueno, yo no le voy a meter mucho en esta parte, lo que sí diré es que, pues vaya, no sé, hay gente que quiere hacer esports por diferentes motivos, ¿no? Uno es para vender copias de un juego, otro es porque pues simplemente quieren literalmente ver quién es el mejor, y ese es como que el objetivo, o sea, un empeño muy fuerte al juego, pero independientemente de todo, hay que recordar que, pues, esports es como un circulito de lo que es como la totalidad del círculo entero, de lo que es la industria del juego, ¿no? De videojuegos, o si quieres también llevarlo, extrapolarlo más, o sea, gaming es este pequeño círculo de lo que es como la industria de la tecnología en general, entonces como que también no piensen que están en un mundo enorme, en realidad estamos en una subdivisión, una subdivisión que es muy particular y tiene su impacto, pero pues también es como que no quieran comerse ese humo, ¿no? Que tal vez no sea lo que piensan que es. Sí, es totalmente claro, o sea, el, y siempre lo ves, o sea, está ahí, pero como que la gente no lo asocia, a veces esports es un indicador claro de la popularidad de un juego, a veces no lo es, pero siempre hay que recordar, o sea, que si vemos un torneo que tiene, no sé, 10 mil espectadores en su torneo de esports, eso significa que tal vez tiene una base de jugadores de 100 mil personas, si hay un torneo que tiene, como en el caso de Free Fire, un millón de espectadores, pues es porque tiene una base de jugadores gigante, o sea, de 10 millones, de 20 millones, o sea, es gigante, entonces es más bien ese, ese el reflejo. ¿Tú cómo ves mobile para Latinoamérica? O sea, no nada más en esports, en streaming, o sea, ¿eres de los, de los que le van a mobile o no? O sea, ¿cómo ves Latinoamérica en mobile? Yo no iba a mobile antes, era, no quiero decir que era anti-mobile, pero tuve más experiencias, de hecho, una vez que, o sea, después de que empecé a trabajar con Secretaría de Cultura, empecé a hacer eventos con ellos, y una vez tuvimos un torneo de Smash, pero era justo, eran las finales de un torneo de Smash, pero eran después de las finales del torneo de Free Fire, me dijeron, oye, no, pues mira, las finales de Smash son a esta hora, y termina Free Fire, y eran, ¿no? Y Free Fire en esa época, hace ya unos 2, 3 años creo, o sea, pues digamos que no acabó la hora que tenían que terminar, acabó más tarde, mucho más tarde, y pues me hizo un problema a mí, en mi torneo, que casi no pasa en esports, ¿no? Que se atrasa algo, o sea, exacto, o sea, no, pero básicamente aquí, pues vaya, no tienes ahí a, no sé, una persona de Secretaría de Cultura, y te dice, oye, necesito que, o sea, tenemos que vaciar el lugar ya, y el torneo todavía no acaba, entonces, ¿qué hago yo, no? Entonces, yo, esa fue mi primera interacción con Free Fire Ever, mobile, y me enojé, o sea, estaba, o sea, ahí estaba yo, Free Fire, me caga, y ahora, o sea, dos, tres años después, me encanta mobile, bro, ese futuro, creo que la gente no se da cuenta de lo que está ahí, hay mucha gente emocionada, y queriendo también, pues, hacer lo mismo que vemos en los deportes, en los esports tradicionales, ahora, no deportes tradicionales, en los esports tradicionales, PC, consola, etcétera, eso mismo también está ahí en mobile, y creo que poco a poco, se está haciendo evidente, pero todavía hay una, óptica occidental, que como que todavía no quiere hablar de esa, importancia que merita aún. No, yo creo que aquí, sobre todo en Latinoamérica, o sea, yo he hablado con gente de varias compañías, y me dicen, sí, o sea, Latinoamérica es un mercado mobile, ¿por qué? Pues, porque todo mundo tiene uno de estos, O sea, todo mundo tiene un teléfono, en Latinoamérica, no todos tienen las computadoras, no todo mundo tiene acceso a un internet fijo, etcétera, o sea, yo creo que esa es la gran diferencia, lo que está marcando la pauta aquí, en la TAM, sobre todo, o sea, aunque no nos guste, aunque no seamos partidarios, la TAM es una región mobile, y, o sea, yo tengo amigos que, que venían del PC, cultura de PC completa, y de pronto, se metieron a, a lo de Free Fire, o sea, están trabajando en Garena, están trabajando, en, en compañías que le mueven más a mobile, porque ahí hay mucha más oportunidad, y hay más gente, y han crecido, hasta personalmente, o sea, han crecido, hasta sus redes sociales, o sea, no nada más, de que han encontrado un jale, o sea, se han encontrado una fanbase gigante, que tal vez no, no podíamos encontrar en, en PC, y mucha gente los trollea, y seguramente ahorita el chat va a estar así, no, spameando el bot, pero, es cierto, o sea, es, es real, o sea, yo lo he visto, o sea, de que amigos que piden pizza, llega el pizero, y les dice, ah, tú eres el del Free Fire, o sea, es que no lo vemos, o sea, tal vez, tal vez es una comunidad que no está tan engaged, como la de PC, que aquí está, y viene a todos lados, y, y va a las redes sociales, y viene a Twitch, y va a YouTube, y comenta, pero es, es el, es la gente del día a día, es la gente que, tal vez para ellos no es muy importante, porque es el juego que juegan 15 minutos en el baño, ¿no? Entonces no lo hacen como gran parte de su vida, pero es una fanbase, o sea, es, es gigante, hay muchísima gente que está involucrada, aunque por aquí no lo quieran creer, es muy raro. Sí, hay, hay bastante, a mí me ha tocado conocer casters, de Smash, que también transicionaron a Free Fire, y juegos mobile, y también, pum, explotaron, ¿sabes? O sea, está haciendo una infinidad mayor a lo que se podía esperar en hacer en un juego de consola, o en un juego como Smash, y, pues, es lo que te digo, yo creo que, o sea, la gente, o sea, ahí está, y los números están, pero, o sea, a pesar de que ahí está y la gente los comparte, creo que simplemente, pues, ahorita, o sea, la mentalidad o el status quo es, o sea, yo estoy aquí con mi Valorant, con mi League of Legends, con todo esto, ese es mi mundo actual de esports, y, o sea, todo esto que me dices, qué bonito, o sea, sí, qué bueno, pero no le está dando la importancia que merece aún, y creo que poco a poco se va a hacer más palpable que tienen que poner, o sea, mucho, mucho alcance. Tú has estado encargado de las iniciativas de mobile de Twitch, ¿cómo has visto la recepción del público? Yo he visto que ha crecido la audiencia, o sea, que ha llegado más gente de mobile, porque estábamos hablando hace un año, o sea, ni siquiera considerabas Twitch como algo de mobile. Sí, sí, en efecto, así fue, pero creo que al final Twitch es un servicio de contenido interactivo, multiplayer, o sea, que disfruta más una persona, disfruta una comunidad, disfruta un grupo de personas, y es lo mismo que fundamentalmente es también esta experiencia mobile, o sea, que estás jugando con tus amigos, o puedes estar tú, pero estás jugando con muchas otras personas a lo largo del mundo. Entonces, creo que es natural que poco a poco se ha trabajado a llegar a esa situación, a cada día de hoy con Twitch, y tenemos comunidades muy sólidas de mobile, no solo Free Fire, Call of Duty, PUBG Mobile, también, o sea, Crash Royale, Brawl Stars, etcétera, o sea, incluso juegos más así como que gacha, por así decirlo, ¿no? Que no son como esports, o sea, Saint Seiya, Soul of Gold, no me acuerdo cómo se llaman los juegos de Saint Seiya, de mobile, o hardware de Genshin, o sea, ahí, o sea, hay mucha gente jugando mobile en Twitch, y cada vez está creciendo más y más y más, y eso creo que está, está genial, ¿no? O sea, topan que, al final, no es, o sea, antes sí podías decir que hay como, había una línea entre, o sea, comunidad PC en Twitch y comunidad mobile en Twitch, pero vemos cómo esa línea cada vez se vuelve más y más bolosa, ¿no? O sea, ves al pochas en tu equipo en Rivals o algo así, o sea, cuando esperas que pase algo así, ¿no? Es como ese crossover, esperamos ver. Oye, y yo también he visto, o sea, en los números del canal, que mucha gente le tira hate al mobile, pero de pronto veo de que, número uno, plataforma Android, ¿no? O sea, de la gente que me está viendo a mí, digamos, o sea, la mayoría de la gente se echa en su cama, agarra el teléfono, o está sentado, está escuchando, va viajando, alguna cosa, y te va viendo en el teléfono, entonces sí, yo creo que es claro, o sea, cada vez se va borrando más, o sea, mucha gente le gusta trolear, ¿no? Y decir, ah, los de mobile, no sé qué, pero de pronto, o sea, yo jugué Genshin Impact en el teléfono, y dije, no mames, o sea, esto es igual que jugar en la PC, o hasta mejor, o sea, en cuanto pasen los años, se va a ver viendo menos esa diferencia, o sea, en unos 10 años, los teléfonos en 10 años, no quiero sonar al viejito, ¿no? Así de que, en 10 años van a volar los carros, ¿no? Pero en unos 10 años, la tecnología en los teléfonos, va a ser otra cosa, o sea, va a estar alcanzando, prácticamente, a lo que hay en una PC, o sea, al menos en términos de gaming, yo creo que muchos de los juegos que hoy jugamos en PC, todos van a poder correr en un teléfono, si no es que hoy ya lo hacen, o sea, ya la plática ya es, es más la batería, es más que no se caliente el teléfono, o sea, es más eso, pero hoy ya puedes correr la mayoría de los juegos en mobile, y eso es una buena noticia para regiones en desarrollo como Latinoamérica, creo yo. Sí, así es, mobile es el futuro, papi, eso es lo que estamos trabajando a alcanzar, y yo espero que poco a poco más la gente se dé cuenta, y no le hagan, pues no le hagan el feo, no le hagan el menos, ¿no? Porque es como, pues no, no está chido, o sea, al final de cuentas es el mejor eSport que tenemos en la región, o es la mejor plataforma también que tenemos en la región. Sí, sí, y campeonatos van a llegar, pero de mobile, entonces la gente debería de estar apoyando, no todos, puede ser MK Leo, que ganen esas plataformas. ¿Qué andas haciendo, Pablo, aparte de lo que tienes ahí con tu compañía, aparte de andar montando eventos, y aparte de lo de Twitch, ¿cómo pinta tu diciembre? En fin, este, pero este fin de semana también probablemente vaya a tener torneos, ahorita tenemos bisemanales de Smash Melly, los Gema Fight Club, que son torneos de Smash Melly en línea, gratuitos, con como mil baros de bolsa cada dos semanas, también tenemos torneos de Gundam, un juego de PlayStation 4, o Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost On, es una palabrota, ya lo sé, pero son torneos de Gundam 2 contra 2, también con bolsa de mil pesos, no mil dólares, ¿millón de dólares? ¿Dónde me apunto, güey? ¿Me pongo a prender? Mil pesos mexicanos, para la banda, esos son viernes y sábado, si lo quieren chequear con mucho gusto, y de ahí en fuera, tengo un canal en Twitch, pues es básicamente la compañía, la Gema, tenemos un podcast también, este, en tu semana, el G Show, perdón, el G Show, que es así como de esports, de industria, cosas así, todo lo que platicamos acá con Sky Show, que es básicamente lo que también platicamos por ahí, ahí fue donde rompimos esa noticia, de AFEMES, de Fendem, o sea, hemos hecho cobertura de eventos, entrevistas, una vez me tocó entrevistar a, el vato, no sé si jugaste Sonic Adventure 2, pero el vato que hace música, de la música de Knuckles, Pumpkin Hill, Aquatic Mind, ese tipo de stage, así, por ahí, o sea, entrevistamos como que cosas así, he hablado con TOs de Smash, sobre hentai, cosas así, o sea, hablamos de todo un poco, la verdad. Ok, de monas chinas, hablan de todo ahí. De monas chinas. ¿Dónde se puede registrar la gente, o sea, si quiere participar en alguno de los torneos, dónde, dónde se mete? Sí, ocupamos Smash GG, este, entonces, esta vez si lo conozcan, es una plataforma de torneos, es como Challenge, entonces, para los torneos de Smash, ahorita son smash.gg, diagonal, free mele, free mele, f-r-e-e-m-e-l-e-e, y para los de Gundam, son smashgg, diagonal, Gundam, así tal cual, pero si quieren toda la información, de cuando hay torneos, o streams, o algo así, pues sería checar la gema, que es Twitch TV la gema, y en Twitter, la gema es la crema. Muy bien, pues ahí está, con nosotros estuvo hoy, Pablo Montero, te agradezco que hayas venido a, a cotorrear un ratito de esports, y de todos tus rollos, no sabía que la, la ciencia de la música, por ejemplo, ¿qué tocabas? Sí, o sea, eh, era tocar batería, y luego empecé a tocar guitarra, el vocal en una banda, y luego empecé a hacer hip hop, y pues, bueno, tocaba. Yo pensé que tocabas el bajo, ¡ja! No, no es cierto. Qué jocoso soy. No, a poco rapeas y todo. No, pues decía Back in the Day, este, todavía lo hago, ¿no? De vez en cuando, de recreativo, pero este, una vez, de hecho, este chico, Silberg, hizo un torneo de freestyle en su stream, quedé en segundo lugar. No, no mames, neta, o sea, eres el, el top dos, eh, de freestyle en Twitch, nada más atrás del papo y del de toque, ¿no? Sí, pero este, sí, en Back in the Day rapeaba, este, y pues vaya, me gustaba, o sea, pues este, es como una forma de expresión textual, pero pues hablada, entonces, no sé, me divertía, como estudiaba filosofía, escribía mucho, entonces, pues también como que gravite a eso. Ok, no, está buenísimo, y ahora, a mí me gusta mucho que, que de pronto vengan los freestylers a, a Twitch y todo eso, o sea, lo que está haciendo Papo, que la rompió, tremendo, este, los de ello, que quiero traer aquí, ¿cómo? Todavía hace un torneo de freestyle, güey, está chido. Me han dicho, pero lo vamos, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, entonces, ahí andamos ya en comunicación con Tesla, con Johnny Beltrán, con esos rollos, eh, a ver si se arma algo chingón aquí en Twitch, para la raza, y te invitaremos, te invitaremos para que vayas ahí a echar el freestyle. Yo compito, sí, representando a Marcos, este, pero sí, ah, si me dejas nada más, también voy a crear mi Twitter, Pablo X Montero, si me quieren seguir. Ahí sale, ahí sale tu, en la, en la pantalla, ahí va a salir tu Twitter, para que lo vayan a seguir, ahí está, Pablo dice, yo compito, y compito duro, dice, muy bien, ahí está. No, no, me gusta. Ahí está Pablo, muchísimas gracias Pablo, entonces, este jueves, no se lo pierdan, Twitch MR, el último del año, va a estar también Pablo, a dar una noticia, que no se pueden perder, así que, muchas gracias a todos, nos estamos despidiendo, cuídense mucho, bye, bye.